La pregunta que yo les tengo en esta noche a ustedes es a quién usted está siguiendo, a quién usted está viendo, no solamente en las redes sociales, todos aquí seguimos a alguien en las redes sociales y fuera de ellas y una de las maneras que usted sabe que alguien está influyendo en su vida es de que usted comienza a imitar a esas personas. Desafortunadamente vivimos en una sociedad digital y esta es la manera que ahora se hacen las cosas, por eso es que nosotros tenemos una fuerte presencia también dentro de las redes sociales porque queremos también alcanzar a muchas personas, jóvenes, adultos, toda la generación que está allá afuera. Pero yo creo que la mejor manera que podemos comenzar el 2024 en este año es tomando la decisión de seguir a Jesús. Jesús quiero darle tres ejemplos de personas que quisieron seguir a Jesús y otros que Jesús le dijo sígueme. Mateo 8 18 al 20 dice viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado y vino una escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos más el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Siguiente ejemplo Lucas 9 55 59 al 60 y dijo otro sígueme y dijo a otro sígueme y él le dijo señor deja que primero vaya y entierra a mi padre. Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y el versículo 61 en la versión Dios habla hoy del mismo capítulo dice otro le dijo señor quiero seguirte pero primero déjame ir a despedirme de los que están en mi casa. Jesús le contestó el que pone la mano en la en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Y aquí vemos diferentes ejemplos de personas que quisieron seguir a Jesús y otros que Jesús les dijo sígueme. Uno lo quiso seguir por emoción y muchos siguen a Jesús por emoción se emocionan con la iglesia se emocionan. Es más hay personas que vienen a iglesias verdad porque no somos la única en la isla por emoción porque algo los emocionó y dicen yo te seguiré hasta los hasta el fin del mundo. Pero cuando Jesús le presentó a esta persona la realidad y le dice mira yo ni tengo a dónde acostarme porque obvio Jesús andaba para el río para abajo y ahí no más no se vuelve a mencionar este escriba porque es lo que andaba haciendo era buscando por decirlo así reconocimiento entendamos algo Jesús era una persona famosa en su tiempo él era conocido y reconocido y este escriba dice yo quiero seguirte yo quiero estar donde sea que tú vayas pero una vez Jesús le planta la realidad de la cosa se le acaba la emoción otro le dice déjame el señor le dice sígueme y él dice déjame ir a enterrar mi padre quiero que usted entienda según los estudios el papá de este hombre no estaba muerto lo que él estaba diciendo es vamos a esperar que se muera y lo entierro y después te sigo por eso es que él le dice una frase muy fuerte deja que los muertos entierren a sus muertos hablando en términos de muertos espirituales es algo bien fuerte porque Dios dice esto porque quiero que usted entienda algo Jesús quiere el primer lugar de tu corazón escuchó bien lo que le dije Jesús quiere el primer lugar de tu corazón no quiere el segundo lugar no quiere el tercer lugar él quiere el primer lugar dígale que está a la par él quiere el primer lugar entonces seguir a Jesús es mucho más que venir a una iglesia seguir a Jesús es mucho más que vestirse de una manera seguir a Jesús es mucho más que leer la biblia es mucho más que decir soy cristiano es mucho más que andar algo que dice hora primero hora es mucho más que andar una biblia para arriba para abajo y muchos pensamos que eso es la vida cristiana no la vida cristiana seguir a Jesús es un estilo de vida ser hijo de Dios y seguir a Cristo no es aburrido el problema es que el aburrido eres tú perdóname que te lo diga pero Jesús no es aburrido dígale que está la paz Jesús no es aburrido hay disculpe que le saqué una ahí bien suavecita pero se la saqué porque necesito que entendamos mucho es que eso de estar en la iglesia es aburrido yo no sé usted pero cuando uno está enamorado quiere estar con el Señor todo el tiempo el otro también quería despedirse de su familia ¿por qué? porque siempre tenemos excusa ¿por qué no seguimos a Jesús? estoy muy joven es que si lo sigo tengo que dejar de hacer esto es que si me decido por el Señor tengo que dejar de hacer lo otro déjeme decirle algo el Señor no te está diciendo que dejes de hacer esto ni dejes de hacer lo otro lo único que el Señor te pide es sígueme y yo te voy a transformar el verbo sígueme ese verbo esa palabra es muy común hoy en día lo escuchamos todo el día en todas las redes sociales si usted ve videos en TikTok todos los videos en TikTok terminan con sígueme por más contenido si usted ve YouTube dice sígueme por más contenido si usted ve Facebook y ve un video al final hay algo que ahí dice dele like, dele click, comparta y sígame para más contenido entonces sabemos que lo escuchamos en todas las redes sociales lo escuchamos en todos los programas de televisión todo el mundo te dice en sus videos sígueme, dale like sígueme significa acompañar, ir con una persona imitar lo que una persona hace también significa ser una persona partidiaria de otra o de una ideología o doctrina dígale que está a la par ten cuidado a quien sigues y se lo digo de verdad tenga cuidado a quien usted sigue tanto en la vida natural como en su vida digital han escuchado el dicho somos lo que consumimos ¿qué consume? les pregunto jóvenes ¿qué consumen? si somos lo que consumimos déjeme ver su teléfono y ver qué consume porque si solo estamos consumiendo brutadas somos lo que consumimos entonces al consumir mucha tontería uno empieza a actuar en esa misma manera al consumir perversidades cambia tu perspectiva y ahora caminas como un perverso o una perversa que es tremendo ¿verdad? cuando ¿cuántas veces Jesús te ha dicho sígueme? y sigues poniendo la excusa ¿cuántas veces jóvenes el Señor te ha dicho ven, levántate yo te voy a levantar y todos decimos es que primero cuando esté listo cuando pase el año escolar cuando lleguemos a enero o cuando esto y esto ¿cuántos aquí han puesto? levántame la mano a los honestos ¿cuántos han puesto excusa para seguir a Jesús? gracias, gracias por su honestidad yo también lo he puesto todos aquí lo hemos puesto todos aquí hemos dicho primero tengo que cambiar primero mis estudios primero tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro pero miremos lo que dice Juan 8.12 otra vez Jesús le habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y yo les pregunto a ustedes jóvenes ¿cuántos de ustedes ya se cansaron de andar caminando en las tinieblas de la depresión en las tinieblas de la pornografía en las tinieblas de la ansiedad en las tinieblas de la depresión y del suicidio ¿por qué no comienzas a seguir a Jesús para que comiences a caminar en la luz? dígale que está la parcilla Jesús ¡Suscríbete! 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 Gracias.